San Juan trabaja en el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia, trabajó mucho tiempo en robótica también, así que podemos preguntarle muchas cosas. ¿Por qué principalmente? Porque llega a la provincia un programa muy especial denominado Ciencia en Movimiento. Ángel, ¿cómo le va? Muy buen día. María Tapias y Omar Andrada en el Diario 35 los saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y todos los televidentes de hoy. Vamos a seguir con la temática de recién, ya entramos en tema, Ángel. ¿Usted es streamer? ¿Lo ve? ¿Lo sigue? Bueno, la verdad que no. La verdad que uno trabaja en la provincia hace muchos años, pero no me ha conjugado a la nueva modalidad de virtualidad y el stream es menos. Ah, bueno. Así que no, no. Claro, no. Bueno, es un mundo... Y soy consumidor de redes sociales y demás, pero nada más. Este es un mundo apasionante, Ángel, ¿no? Para aquellos que prefieren este tipo de cosas, que gustan de este tipo de cosas. ¿Qué es esto de Ciencia en Movimiento? Mira, Ciencia en Movimiento es una muestra que después de todo este contexto de público conocimiento que básicamente se perdió el año pasado en algunos aspectos de la realidad y este año estamos volviendo de a poco a la normalidad. Es una muestra que nosotros venimos realizando año a año, en donde nacíamos de manera fija, por lo general en capital, que es por ahí donde más población y donde el San Juanino se concentra. Pero en esta oportunidad la vamos a hacer de manera itinerante e interactiva para tratar un poco de flexibilizar este tema del COVID, ¿no? Esta muestra es básicamente en esta oportunidad un museo itinerante en donde se van a abordar diferentes temáticas. Esas temáticas van desde paleontología, geología, geología, laboratoria física, química, biología, etnografía, etnología. Es una gama y una variedad de ramas y disciplinas muy amplias en donde nosotros lo que tratamos de hacer es despertar vocaciones en nuestros pibes y no tan pibes porque es abierta a todo el público, en general a toda la familia, y que puedan aprender nuevas disciplinas de una manera práctica, que por ahí los chicos en las escuelas la ven de una manera abstracta, en un libro, en un manual, pero de esta manera la van a ver de una manera... lo van a interactuar de una manera práctica. Nosotros desde la Secretaría lo que estamos impulsando es eso, incentivar a las nuevas disciplinas, que por ahí no estamos acostumbrados, los sanjuaninos a estudiar, porque estamos acostumbrados a ser abogados, un médico, contador, y hay una gama de profesiones que están faltando. Y por qué no con estas pequeñas muestras y estas pequeñas acciones despertar estas vocaciones. Esto es todo el espíritu de Ciencia en Movimiento, que los chicos y la familia en general puedan aprender de una manera lúdica, divertirse, pero no dejar de nutrirse el conocimiento. Bien. ¿Para qué edades está destinado o enfocado este programa? Mira, es para todo el público en general, porque se van a abordar temas que son más profundas y hay temáticas que son más para jóvenes. Pero en realidad es para toda la familia. Acá no va a tener un sector de la sociedad determinada, porque nosotros lo que buscamos es popularizar y democratizar un poco la ciencia y la tecnología y que llegue al interior del exterior, porque eso es Ciencia en Movimiento. Porque nosotros lo que vamos a hacer, como dice la palabra, movernos a los departamentos. En esta primera etapa vamos a abordar siete municipios, que fueron los primeros siete intendentes que la quisieron a la muestra en su localidad. Vamos a empezar la semana que viene, el 18, comienza la muestra, que va a estar abierto al público en Capital. Después vamos a proceder a Chimba, Causete, 25 de Mayo, Cachal, Valleferde y Calingán. En esta primera etapa, y digo primera etapa porque ya desde que han empezado a salir las publicidades y demás, las promociones, nos han llamado algunos intendentes que la quieren, entonces estamos viendo de ampliar la otra etapa con los dos municipios. Nosotros no vamos a tener ningún problema, vamos a apoyar a los intendentes que la quieran tener. Y es una muestra linda, la verdad, que dura un recorrido aproximadamente entre 40 y 45 minutos, en donde van a poder interactuar con divulgadores, con chicos, con estudiantes y profesionales de esta llama, en donde la gente va a poder interactuar de manera verbal, preguntas y respuestas, pero también van a haber estantes, donde van a poder interactuar de manera física, en los laboratorios, por ejemplo, donde van a poder tocar, ver, siempre, con la medida del protocolo, gente, ¿no? Claro. Para esto no hace falta ninguna inscripción, simplemente concordir en forma gratuita y participar, ¿no? Mira, no, esa, la modalidad o el modus operandi que nosotros le hemos dejado la potestad a los municipios en base al lugar y en base a su capacidad también, ¿no?, de trabajo, porque, por ejemplo, en Capital es la muestra que comienza la semana que viene, como es la fermente, que va a estar acá en la industria de la memoria urbana, que es por la 25 de mayo, entre Las Heras y Urquiza, ahí en el parque, ahí van a estar abiertos desde las 11 de la mañana a 20 horas, todos los días. Todos los municipios van a tener los 7 días, van a poder aprovechar los días hábiles y los 5 días de semana. Ah, mira qué bueno. Porque en lo capital establece el protocolo de orden de llegada. Ellos van a, la gente que va a ir llegando, van a juntar una cierta cantidad de gente y van a poder ingresar a la muestra en base al espacio que está destinado para la muestra, la van a poder recorrer y una vez que termine va a ingresar otro grupo, ¿no? Claro. Con el tema de este tema del distanciamiento. Hay otros municipios, como por ejemplo Chimbas, que es la que sigue, ellos van a poder, la gente va a poder sacar turno, por ejemplo, un docente que quiere llevar a su curso va a poder sacar turno a los medios, por los medios de comunicación que establezca el municipio. En donde, a medida que se vayan acercando las fechas, por los canales oficiales del gobierno de la provincia y del municipio en cuestión, nos van a estar comunicando si hay que sacar turno a tal número o a tal cantidad de corteo o por orden de llegada. Igual, a ver, si no sacas turno, no es que te van a negar la entrada, simplemente por ahí van a tener que esperar que si viene un curso, por ejemplo, un centro cubirado, una escuela especial y tiene el turno predeterminado y ocupa el factor ocupacional permitido por la norma del COVID, esperarán un tratito y van a poder ingresar. No es que no sacas el turno y van a poder ingresar. Claro. Aparte, va a siete días, le trae libre y gratuita, pueden ir las veces que quieran y nada, pueden ir en la mañana, pueden volver en la tarde. Nosotros tenemos experiencia de que por ahí a otros años en los pedidores volvían los pibes, iban en la mañana con la escuela y los medíamos en la tarde con los padres. Claro. Y más en este contexto que, viste, que por ahí los sanjuaninos y los argentinos y el público que está en el mundo en general no han tenido la posibilidad de interactuar o de hacer no han abierto, no han abierto conciertos, por ahí espectáculos con público. Bueno, esto con esta nueva normalidad de volver a lo que éramos antes, que hacemos esta muestra, siempre representando el protocolo, ¿no? El distanciamiento, el tema del barrijo, esto es de público conocimiento, pero no están en margen de estilo, que no van a poder ingresar a los espacios, sino están con el barrijo y se desante al colegio y demás. Sin duda, Ángel, que los chicos, los actuales adolescentes, los chicos más chicos también que están en la pubertad, manejan muy bien y han avanzado enormemente con el tema de la tecnología, del manejo de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y seguramente esto se habrá visto potenciado todavía mucho más en época de pandemia que por el encierto, por el aislamiento y todo lo demás, los chicos no les quedaban muchas alternativas y tenían que echar mano a este tipo de cosas. Todavía seguramente se ha potenciado más, ¿no? Mirá, nosotros tuvimos, como todo, nadie estaba, nadie tenía planificado con el tesoro de la gestión del gobernador de Uñáñez en la segunda gestión, nadie tenía planificado que la pandemia, ¿no? Esto hizo que tendríamos que modificar los planes de trabajo que teníamos. Obvio que los medios de comunicación, ya sea las redes sociales o el tema celular, por ahí el Zoom, nadie estaba acostumbrado. Eso hizo que nosotros modificáramos muchas cosas. Siempre con el eje de democratizar y popularizar la ciencia, ¿por qué marco eso? ¿Marco esto? Cuando por ahí la sociedad cree que ciencia y tecnología es para un selecto grupo de la sociedad y te imaginás a un científico de bata blanca con un tubo de ensayo. Y ciencia y tecnología es un pedacito de eso que piensa la gente. La ciencia y la tecnología se encuentran en todos lados, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, hasta cuando vos vas a la cocina tenés ciencia, ¿por qué no se mezcla el agua y el aceite? ¿Qué tipo de combustión hace, no sé, el grudo de sodio con tal líquido? A veces uno la ciencia la tiene de estar tranquila y es tan cotidiana que no nos damos cuenta. Teniendo esa premisa de popularizar la ciencia y la tecnología, desde la Secretaría hicimos varias acciones en donde empezamos a fomentar esto a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, en donde lanzamos un programa que se llamaba Jóvenes Científicos, en donde los pibes de cierta edad, que eran por ahí chicos de primaria, podían hacer experimentos en sus casas y conseguían más live o más me gusta en las redes sociales, se los consumiábamos con una cámara y por ahí tenían ayuda del papá. Con esta muestra de ciencia y movimiento buscamos lo mismo, es que nosotros los papás no nos convertimos en docentes. Y bien siempre la educación, como dice la premisa, viene de casa. Pero básicamente no nos convertimos en docentes, creo que todos. Tuvimos en algún momento que sentarnos con los niños y ser un poco de maestra o profesor. ¿Y por qué no con esta muestra? Llevarlo a los pibes a la muestra y le puede hacer alguna tarea en la casa con los chicos con los celulares, puedan averiguar por qué brilla el sol, qué cantidad de dinosaurios existieron. Digo, hay un millón de disparadores que podemos hacer que a nuestros pibes se les abra la cabeza y puedan a través de esta muestra aprender temáticas nuevas. Claro. Ángel, ¿y esta muestra en particular tiene estas temáticas seleccionadas en base a qué? ¿Seleccionamos, no sé, por ejemplo, la muestra paleontológica teniendo en cuenta el interés turístico y cultural también que tiene la provincia? ¿O cuáles son los fundamentos para los temas seleccionados? Mira, los fundamentos básicamente lo que tratamos es de un mix que había mucha más temática porque nosotros, esto surge de un convenio que firma la Secretaría de la Ciencia y Tecnología con la Fundación Azala, la Fundación Félix de Azala, que es una fundación muy religiosa en el ambiente científico, tecnológico y dota de contenido a mucha, a mucha emoción en la Argentina y a que no ocurre, muchas de las cosas que uno mente no puede la dotar de esta fundación, una fundación muy antigua y muy grande. Nosotros lo que le pedimos fue un mix entre temáticas que venían acorde a San Juan como paleontología que es muy común acá, digo, nosotros acá en San Juan hemos descubierto el dinosaurio más grande en cuanto a tamaño registrado en el mundo, la gente en prima, en el parte de ley y en el caosete y hemos elegido por ahí temáticas que no son muy comunes en las escuelas, por ejemplo, el tema de entomología o evolución humana, colegiología sí lo vemos acá porque somos una ciudad, una provincia que tiene ese aspecto pero hemos hecho un mix entre cuestiones que estamos o podemos llegar a conocerlo en la escuela o en algún periódico o en algún manual y temáticas que no son muy comunes en San Juan, ¿no? Claro, bien. Bueno, qué linda iniciativa, qué linda iniciativa pero además que tiene la particularidad y me parece muy buena, muy atinada de que no sea solamente centralizada en la ciudad capital sino que vaya y haga ese recorrido itinerante por los departamentos, ¿no? Y que seguramente después con el tiempo se va a ir expandiendo de acuerdo al requerimiento que estoy seguro que va a ser porque seguramente desde los departamentos alejados también van a mostrar interés por esto y seguramente van a llegar hacia allí también, ¿no? Mira, yo te cuento una experiencia no el año pasado no se hizo nada el anterior hicimos la muestra en el 25 de mayo en Calicá era la muestra en una muestra más bien fija elegimos todo el departamento ver la alegría de los chiquitos yo tengo recuerdos así en memoria fotográfica de cara de niños cuando veían el dinosaurio que se subía y hacía su ido y toda la forma la mentalidad como si tuvieran que hubiera su padre la verdad uno cree que se le viene el alma pero cumple un poco en la función por lo que uno está yo siempre digo que el fin primero y último de aquellos que tenemos ciertos lados de responsabilidad es que es muy común de llegar a la gente con este tipo de muestra llegar al interior del interior de San Juan en donde el sanjuanino que vive en capital de las zonas urbanas está a 1200 kilómetros este tipo de muestra allá en Buenos Aires no tiene la posibilidad de imaginar que es una persona que vive en el interior del interior de la provincia un chico que uno es muy nacional en Cuergenas o en Puchuzún o en Calingasta o en Casuarina en 25 años llegar a esos lugares es democratizar la ciencia es federalizar la ciencia por eso siempre digo que no hay mejor no hay mejor de tu o mejor premio que llegar a esos lugares y que te agradezcan no por llevárselas sino que te agradezcan por porque la gente es muy agradecida en el sentido de que lo van a ver ahí y no lo van a ver muy difícil bueno a ver entonces eso es que viene el alma a mí en particular yo soy un perviste defensor de que todo lo que pueda hacer de la pandemia yo lo hago de afuera para adentro siempre trato de llegar a los municipios más alejados más postergados en este tipo de cosas totalmente muy bien Ángel muchas gracias por su tiempo y realmente bueno vamos a tratar de ir podemos ir con las cámaras visitarlo nosotros un poco la entrada es libre y gratuita obvio que van a demás está decir que están totalmente invitados que lleven la cámara muestran y le tomen testimonio los chicos la verdad cuando sea un pibe de la muestra y le tomen testimonio ahí se van a dar cuenta de lo que les acabo de decir que vas a ver la cara de asombro de decir uy mirá vi un fósil porque la verdad van a ver fósil de dinosaurios reales que hay muchas cosas que van a estar en vitrinas que no las van a poder tocar porque tienen no solamente un valor científico sino hasta un valor monetario van a ver piedras preciosas socas que no están acostumbrados a ver en la calle y les van a explicar qué son estas socas bichos dissecados que no se encuentran acá en San Juan y que existen en el sur o en el norte digo hay cosas que no las van a poder tocar pero las van a poder ver y van a poder aprender y otras que sí van a poder tocar pero vos cuando salgas y la cámara me pedís cumplir y te das cuenta que realmente uno cumple un poco con lo que está acá bien Ángel muchas gracias por tu tiempo no solamente Marita vamos a ir con las cámaras vamos a ir con los chicos con los chicos de la casa vamos a ir todos juntos exactamente exactamente estamos invitados a ustedes y toda la gente muchas gracias Ángel muchas gracias Ángel que tengan buen día que linda ciencia y movimiento ciencia y movimiento nos vamos a quedar en movimiento todo el tiempo nosotros también somos no con esa cantidad de años que veíamos recién de los dinosaurios pero no estamos en movimiento todo el tiempo siempre siempre Gracias.